Andrés Camarra, la voz del norte Quizá pues ande, taja y te atorrante Hace la muña y virtud Coja pese a yujú Pena en dibea, viata Coja wicatu a bata Que gole a cambra y tú Semita de pelacue Ay, coma pena putepe Primera zona cuartete Mi taca taiter Mamá upejagüe Baja de beima solcera Opa más ebota y cuera Upe tiempos de guare Coja na yaña toimi Coja upu a prajuba Noimei papecera y cuba Guaynara un molotín Si a suerte se me hicimí Amoneira se ama Aseñeñando por ama Tu ya weñemos a mí Co ciudades se move Un rincón a esa mitad Escribo mi de bozadita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!